Sinceramente, hoy no sé por dónde empezar, así que vamos allá y a ver qué sale. Hola nenis, ¿qué tal? Bueno, supongo que ya lo habéis visto en el título, material para bisutería de AliExpress, y quiero decir, cuando pensamos en China, muchas veces pensamos en mala calidad, falsificaciones, productos malos, productos baratos, y quiero decir que no todo es así. Antes de tener el canal, ya os he comentado alguna vez que a mí me gusta mucho hacer manualidades, y una de las cosas que me gusta hacer es bisutería, y me gusta tener siempre material, por si tengo algún evento, alguna ocasión especial, poder hacerme algo concreto para la ropa que voy a llevar, personalizar mis cosas me gusta mucho, y todas esas cosas. Entonces, busqué mucho, busqué mucho, y encontré buenos materiales en AliExpress. No os voy a enseñar lo que se llaman ofertazas, ni gangas, ni chollos, porque os voy a enseñar cosas de plata de ley, y la plata de ley se paga en cualquier parte del mundo. No al precio que lo pagaremos en una platería aquí, aquí, el precio es más al por mayor, por lo tanto más barato, pero se paga, de todas maneras, la plata no es carísima. Os puedo decir que a lo mejor un cierre para un collar puede costar 3-4 euros. De plata, plata de ley, ojo, eh. Luego os voy a enseñar, además de fornituras y accesorios varios de plata de ley, os voy a enseñar también cuentas minerales y cuentas de cristal. Vamos a empezar por lo más básico, no es ni plata ni son cuentas, pero son agujas para hacer bisutería. Bueno, dependiendo de lo que queráis hacer, si habéis hecho ya bisutería, ya lo sabéis, si no, lo digo yo, hacerlo con aguja de coser es imposible, porque el agujerito que tienen las cuentas es demasiado pequeño. Entonces, las agujas que yo utilizo son estas agujas de ojo grande, ¿veis que se abre? ¿Veis por aquí? Está abierta. Tienen un centímetro aquí cerrado, otro centímetro aquí cerrado, y los dos hilos que la forman están abiertos. Por aquí se puede pasar cualquier hilo, por si no sea, porque el agujerito es importante. Hilo para estas cosas no os voy a enseñar, porque el hilo sí que no lo compro en Aliexpress, pero sí os voy a decir que cuando no me queda hilo del que compro en tiendas especializadas de bisutería, utilizo seda dental, tal cual. Es muy resistente, es muy finita, y la verdad, para hacer collares va de lujo. Herramientas básicas, lo que son alicates y esas cosas, tampoco lo he comprado en Aliexpress, porque la verdad, en cualquier bazar, tienes todas las herramientas necesarias, y más. Lo que os voy a enseñar a partir de ahora, hasta nuevo aviso, sí, es plata de ley. Estos son alfileres, los tengo todavía en la bolsita, porque hasta que no los voy a usar, no la abro. Son alfileres de punta redonda, no tienen punta, no sirven para marcar la ropa, ni nada de eso, pero se llaman alfileres. En un extremo tienen una bolita, que esta bolita se utiliza para que haga tope, cuando pasas una cuenta, y luego el palito, con los alicates, lo enrollas, y le haces una argolla. Esto sería para hacer un colgante, por ejemplo, que no necesitas argolla abajo, porque no va a enganchar con nada, por eso la bolita de tope, y luego el palito para hacer la argolla, y tener el colgante. Ah, por cierto, los que os voy a enseñar son todos, de 0,7 milímetros de ancho, son finitos, por 2 centímetros de largo, tanto los que os he enseñado ahora, de punta redonda, como estos, que son con argolla en un extremo, y básicamente para lo mismo, pasas la cuenta, pero estos son para cositas, que por ejemplo, quieres que tengarse en los dos lados, o sea, que tenga argolla a los dos lados, y la cuenta en medio, por ejemplo, este collar no es de Aliexpress, pero así más o menos os lo explico, es más viejo el pobrecito, digamos por ejemplo, que la argolla que viene hecha sería esta, se pasa por dentro de la bolita, y luego en el otro extremo, con los alicates, se le hace una argolla, y eso es para hacer este tipo de collares, por ejemplo. Otra cosa que también utilizo mucho, porque me gusta para los extremos de los collares, para que no se abran con tanta facilidad, son argollas soldadas, estos son argollas de 5 milímetros, o de medio centímetro, como más os guste, y son completamente cerradas, las normales van abiertas, para que tú las puedas abrir, y volver a cerrar, y meterles cosas, y todo eso, estas no, estas son completamente cerradas, y estas son las que utilizo yo, en los extremos de los collares, donde va el cierre, ¿por dónde sigo? Es que de verdad que no tengo ni idea, de cómo hacer este vídeo. Tema cuentas, a ver, tupis, esto se llaman tupis, que son los típicos rombos, que Swarovski hizo famosísimos, pero bueno, no son exclusivos de Swarovski, son como rombitos de cristal, y bueno, la principal diferencia, entre estos, y los de Swarovski, es que estos, no son perfectos, o sea, el tallado, no es absolutamente perfecto, pero, he utilizado los dos, de Swarovski, que es mucho más caro, me ha venido alguna vez, alguno, roto, o sin agujero, y, con estos puede pasar lo mismo, el, el tallado del rombo, no es perfecto, pero, está bastante bien, estos tupis, son de, de 4 milímetros, son, es el tamaño más habitual, el entupis, los de 4 milímetros, son los más utilizados, y bueno, estos son cuentas de Onix, de 8 milímetros, y normalmente, las tiras son siempre igual de largas, normalmente, al menos en todo lo que he comprado yo, lo que varía, es la cantidad de cuentas, por su diferente tamaño, pero el largo, siempre es el mismo, por eso si, si sabéis, de la medida que queréis el collar, y miráis en, las especificaciones del vendedor, es bastante fácil saber, la cantidad que necesitáis, yo normalmente compro dos tiras, porque me gustan, que me queden larguitos, y me sobran, una cosa, que, siempre me ha dado mucha rabia, es que, tengo alergia, a ciertos metales, y los pendientes de bisutería, siempre me hacen mucho daño, bueno, yo desde hace unos años, llevo pendientes, de todo tipo, si me gusta, me lo compro, lo único, que antes de ponérmelos, vale, está el típico truco, de poner, esmalte de uñas transparente, y esas cosas, para que no de alergia, pero, con los días, con el tiempo, y el uso, se cae, entonces, lo que hago, es, es, comprar, enganches de plata, siempre vienen por parejas, los que he comprado, en, en Aliexpress, en cambio, en, tiendas nacionales, eh, los he tenido que comprar, de uno en uno, o sea, a ver, son pendientes, se supone que van de dos en dos, aunque, luego, tú solo te pongas uno, pero, se supone que son por pareja, los pendientes leches, bueno, a lo que iba, estos son los más simples, también los más baratitos, y bueno, eh, con estos palillos, que os he enseñado antes, perdón, alquileres, con estos de bolita, pero, en lugar de estos, que son de dos centímetros, los de cuatro centímetros, se puede hacer perfectamente, esta argolla, o este pendiente, mejor dicho, porque, es simplemente, el alfiler, al que se le ha hecho, una argolla, en un extremo, y lo demás, se le ha dado la forma, con el alicate, son muy sencillos de hacer, pero bueno, yo por comodidad, los compro hechos, pero, con alfileres, de cuatro centímetros, se pueden hacer, ya más cortitos, yo no los haría, pero si queréis probar a hacerlos, aguardaos, cuatro centímetros, y esto sale, bueno, este es, digamos, el modelo más baratito, el más simple, y el más normalito, hay otro modelo, a ver, si tengo alguna bolsita, que estén medio separados, aquí, yo tengo, unos cuantos, los tengo ahí, para cuando me encapricho, algún pendiente, así, malucho, o que yo me hago, estos, ya son los más típicos, más, bueno, y, bueno, y os recuerdo, que todos son de plata de ley, tanto estos, como los otros, tienen 18 milímetros, de largo, eh, de aquí, a la parte de arriba, y, de verdad, que hasta ahora, todo lo que he comprado, estoy encantada, y es plata, plata, lo tengo comprobadísimo, os lo puedo asegurar, cuando, busquéis estas cosas, en Aliexpress, os van a salir, mil cosas, o más, porque ya sabemos, que ahí hay, mucho de todo, que a lo mejor, os pone que es plata, o, que os pone que es baño de plata, lo que sea, plata, esterlina, 925, o plata de ley, que lo ponga bien clarito, en las especificaciones, y ojo, no costará unos céntimos, vale, eh, os iré dejando precios, por la pantalla, ya lo sabéis, como siempre, si tenéis alguna duda, guiaros por el precio, la plata, nos la van a regalar, pero a verla, ahí la, para muestra un botón, vale, las siguientes cositas, que os voy a enseñar, ya las tengo hechas, porque, como os he dicho, todo esto, lo compré, antes de abrir el canal, estos son cuentas de cristal, tipo, las que hace Swarovski, pero, chinas, pesan, son pesadas, tienen cuerpo, no es plástico, y bueno, pues lo que os comentaba antes, eh, el tallado, no es perfecto, pero vamos, hay que fijarse mucho, para ver las imperfecciones, no hay un montón de modelos, todas las de este collar, son de Aliexpress, esta, de un centímetro, luego, estas ovaladas, más redonditas, más chafaditas, hay un montón de modelos, yo la verdad, es que estoy muy contenta, se me ha caído al suelo, lo he llevado muchísimo, me lo habéis visto, en algunos vídeos, no se me ha roto ninguna, a pesar de ser de cristal, y estoy encantada, y este es, mi cierre favorito, de los que, venden en plata, en Aliexpress, es un cierre, bastante buenecito, no se abren fácilmente, o sea, voy bastante segura, con este, con este cierre, y lo he dicho, de plata, plata de ley, me hice, para tener el conjunto, los pendientes a juego, aquí podéis ver, el ganchito, que os enseñaba antes, que como veis, el pendiente, es bisutería, pura y dura, la argolla es mala, pero esto me da igual, pero esto, de plata, si no, no lo puedo llevar, tengo muchísimos colgantes, de estos que se suelen llevar, con el típico, cordón de cuero, pero a mí, no me hace mucha gracia, porque con el tiempo, el cordón se estropea, y aparte, que no suele combinar, con mi estilo, entonces, lo que hago, es, a los colgantes, hacerles el collar, obviamente, el colgante, no es de Aliexpress, es un colgante, que me regalaron, hace muchos años, pero, esas fornituras, estilo tibetano, tiene estas dos aquí, estas dos más pequeñitas, son de Aliexpress, y son de plata, el cierre, es como el que os he enseñado antes, me parece muy mono, con esas letritas chinas, que digo yo, que serán chinas, como no las entiendo, me lo imagino, y las cuentas, son de Amatista, insisto, las hay de plástico, también, si ponéis, cuentas de collar, lo primero que os saldrá, y lo más barato, será plástico, luego resina, y ya, subiendo el precio, os irá saliendo la calidad, estas cuentas, no cuestan lo mismo, que las de cristal, obviamente, es que es lógico, de sentido común, pero, para las que se necesitan, para hacer un collar, para uso personal, ya no digo comercializar, pero para uso personal, no es tan caro, como que no se pueda comprar, y queda un collar, buenísimo, con un colgante, que me habían regalado, y estas cositas, que compré en Aliexpress, esto es el típico collar, que no tiene nada, de nada, de nada, más que el broche, el broche, es como los de antes, es que he probado, este y otro, que luego lo veréis, cuando aparezca, y este me gusta más, este, no sé por qué, pero me gusta más este, bueno, sí, porque el otro tiene brillitos, este me gusta más, y bueno, estas, en Aliexpress, las llaman, agatas, bueno, estas las tiras, son variadas, o sea, aquí no es que yo las haya mezclado, es que la tira viene, bastante variada, estas, y, estas, son de 4 milímetros, más o menos, os hacéis una idea, estas son de 4 milímetros, y normalmente, en todos los enlaces, te salen las diferentes opciones, suelen ir, de 4, 6, 8, 10, y algunas, hasta 12 milímetros, ya más grande de eso, ya no, no he visto así, en cuentas normales, y como digo, estas son, de 4, luego de 4, también tengo, este collar que le hice, a mi sobrina, esto es lápiz lazuli, insisto, es piedra, no es plástico, ni es cristal, es piedra, se nota, se nota, y con el cierre de plata, esto es onyx, y lo mismo, las, los avalorios, que tiene aquí y aquí, son de plata, también, son simples bolas, de plata, no tienen ningún detalle, esto, lo que es, la fornitura, esta, es de plata, también, el, el, colgante este, ya lo tenía yo, y, el cierre de plata, como, esta forniturita, que os acabo de enseñar, tengo, tengo otras tres, pendientes de uso, bueno, realmente, estas dos son iguales, y, obviamente, es mucho más grande, es estilo, plata tibetana, lleva aquí abajo, una argollita, por si se quiere colgar algo, como he hecho yo aquí, con este péndulo, y, esta, es, de, 28 milímetros, de extrema a extremo, y, por aquí, tiene, 8 milímetros, de diámetro, y, esta, que en lugar de ser curvada, es recta, y, más estrechita, esta es, de 17 milímetros, de, largo, por, 8 milímetros, de diámetro, en, en el lateral, pero, con la diferencia, a ver como enseño yo esto, que, esta, es cerrada, tiene un agujerito finito en medio, ahí está el agujerito finito en medio, y, en cambio, estas, las que os he enseñado un poquito más grandes, son, huecas, y, estas, el calado, se ve el interior, que estas quedan muy bonitas, cuando se utilizan, cuentas de 4 milímetros, de color, se pasan por dentro, y, se ve el color, a través de, del labrado, de la fornitura, esta, aunque es hueca, no se pueden pasar las cuentas dentro, por lo que os he enseñado, porque, tiene el agujerito pequeñito, pero, queda muy mona también, y, ya os digo, yo estoy contentísima, con todos los materiales, que he encontrado, y, me sorprende muchas veces, porque yo busco por Youtube, y, todas esas cosas, y no encuentro, no encuentro, vídeos de compras de materiales, en Aliexpress, o sea, ropa, chorradas varias, carcasas para los móviles, horquillas, encuentro vídeos, de todo, pero así de, de materiales, para hacer cositas, no, al menos, lo que es visuetería, no encuentro mucho, este, este que es, un, este es un amonite, que me regaló mi madre, hace muchos años, y estas, no son cuentas minerales, estas son de cristal ahumado, vale, es cristal, no es plástico, pesa, pero que pesa, y ahora os enseñaré un collar, que ese sí que pesa, pero pesa, como para provocar un dolor de espalda, y bueno, el mismo brochecito que uso siempre, este es el otro broche que os decía, que tiene una florecita, y en medio de cristalitos, que no me gusta, porque, se pone feo, bueno, el sistema de cierre es el mismo, es de estos que llevan una plaquita, que se introduce, en la otra parte, pues eso, este broche no me ha hecho mucha gracia, aparte es más difícil de limpiar, y yo tengo todos los collares colgados, cogen polvo, los suelo limpiar antes de ponérmelos, con una toallita de estas para plata, pero, es que este se ensucia muchísimo, no sé por qué, se ensucia más que los otros, cuentas de cristal ahumado, este, que de este no se enseñó el broche, porque no lo compré en Aliexpress, este, es, es de estos que, que queda con cuatro vueltas alrededor del cuello, este es así, y aquí tiene, de cuatro milímetros, de seis, de ocho y de diez, están las cuatro medidas básicas, y este, pesa una tonelada, este es de, jade chino, y este, pesa una barbaridad, os aseguro que no es plástico, ah, de hecho, ya sabía yo que había traído el botecito este por algo, aquí tengo, las cuentas, que me han ido sobrando, escuchad este sonido, por favor, esto no es plástico, os lo aseguro, y bueno, sé que este es un vídeo un poco raro, porque os estoy enseñando cosas que he hecho yo, pero que no os las enseño como cosas que he hecho yo, sino como materiales, pero es que ya os digo, me parecía muy interesante mostraros todo esto, pero como son materiales que yo recibí mucho antes de empezar el canal, y para ese entonces, todas estas cosas ya las tenía hechas, o sea, no es que tuviese los materiales, es que ya las había hecho, entonces no os puedo enseñar, a ver, sí, aquí tengo una tira de onyx por abrir, de Jade no tengo ninguna, de Amatista no tengo ninguna para abrir, de estas que vienen mezcladas no tengo ninguna para abrir, de Lapisla Azul y tampoco tengo ninguna para abrir, es que os lo tengo que enseñar así, lo siento, porque no me gusta, pero no es que presuma yo de mis cosas, es que los materiales están ahí, y como digo, nunca encuentro vídeos en Youtube, que enseñen este tipo de compras, y me parece muy interesante, para poder hacernos en cualquier ocasión, algo que nos gusta, luego, dos cositas que se me quedan pendientes, pendientes, sí, pendientes, en Alixper resulta que también venden perlas, ¿vale? pero las perlas ya es más complicado, yo compré estas, me hice también el collar y la bolsarita, pero no sé por dónde paran, estarán en algún collero, es un pendiente muy simple, chiquitito, una, una florecita con cinco perlitas, ¿vale? ¿qué pasa con las perlas? que las perlas ya las compres en Aliexpress, las compres en donde sea, tienen muchísimas, muchísimas categorías, no quiero decir, a ver, no son malas, pero vamos, no son unas perlas, de joyería, pero también os digo una cosa, tampoco son majórica, los de las majórica, no sé si lo sabéis, son, entre comillas, perlas cultivadas, que también, tienen muchas categorías, y las hay, que es una bola de cristal, a la que una ostrita le ha hecho, una simple capa, y ya es una perla, pero no, o sea, no, porque se pelan, y son de majórica, pero lo que digo, hay muchas categorías, entonces, como yo no soy una entendida, en categorizar perlas, yo me compré, un par de tiritas, de estas, las suficientes, para hacerme este juego de pendientes, un collarcito finito, que no sé ni por dónde para, y la pulsera, que tampoco sé por dónde para, pero, no os voy a animar, con esto, con las perlas, porque, no tengo ni idea, no entiendo las categorías, entonces, es algo que creo, que cada cual, si se atreve, si se quiere arriesgar, yo me arriesgué, no sé realmente, la calidad que tengo en las manos, pero, tienen ya tiempo, tienen ya su par de añitos, no se han pelado, pero bueno, cada cual, que tome su propia decisión, yo, ni animo, ni desanimo, y luego, a ver, cómo, os enseño yo esto, aquí tengo, que tampoco sé, dónde para el collar, de estas mismas, que vienen así variadas, la versión, de, 8 milímetros, si no recuerdo mal, estos son sobrantes, que aquí los colores, me gustan muchísimo más, esto, esto sí que, esto sí que, recomendaría, un tamaño, un poco más grandecito, porque, los colores, de las bolitas grandes, a los colores, de las de 4 milímetros, pues hombre, mucho más bonitos, los grandes, más intensos, y todo eso, y bueno, no me quiero enrollar más, va a ser un vídeo largo, pero bueno, creo que tenía que explicar, todo lo que he dicho, y seguro que me quedan cosas, en el tintero, quedan cosas, que no os he enseñado, porque me he querido, centrar en, en lo que es, plata, cristal, y piedra mineral, pero bueno, argollas, argollas, de bisutería, normal y corriente, cositas así, tengo muchísimo, más material, tanto para bisutería, como para, otro tipo de manualidades, si os interesa, algún vídeo más, de materiales, me lo dejáis por favor, en la cajita de información, y yo, encantadísima, os lo hago, y bueno, vamos a dejarlo aquí ya, que ya es un vídeo larguísimo, y nada, espero que os haya gustado, si es así, por favor, un dedito arriba, suscribíos al canal, y recordad que tenéis que clicar, en la campanita, en caso de que queráis recibir, notificaciones, comentadme por favor, si este vídeo, os ha interesado, o si, queréis, de hecho, que algún día, os enseñe, como algo, alguna de las, de las cositas, estas, no tengo ningún problema, de hecho, en mis primeros vídeos, ya hay, un vídeo, de cómo hacer los pendientes, más fáciles del mundo, de perlas, y plata, y no son estos, son más sencillos, que estos, si os interesa, pues nada, ya, me lo dejáis en comentarios, y yo enseguida que pueda, os los hago, o os lo hago, depende, de cuántos queráis, y nada, eso, que, que ya está, que ya me callo, que este vídeo, ya es muy largo, muchas gracias, por verme, y nos vemos pronto, en un siguiente vídeo, chao, y nos vemos pronto,